Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Diego Gutiérrez Pérez y en esta ocasión vamos a analizar CELNES y ArcelorMittal. Este último ha caído hoy miércoles 18 de octubre, más de un 3% y ha sido el favorito rojo del IBEX 35. El IBEX 35 para la redundancia está nuevamente pues luchando en el soporte de los 9200 puntos, veremos a ver si esta vez aguanta o finalmente cae, porque como ya se suele dice el proverbio español, el cántaro que mucho va a la fuente acaba rompiéndose. La situación no ha sido mejor en Europa, el DAS 40 alemán, el FUSI 100 británico o el EURSTO 50 han caído más de un 1%, Wall Street en Estados Unidos, sus principales índices bursátiles están en rojo, el petróleo sube más de un 2%, situación que agrava y desde luego pues hace pensar en que la FED pues tendrá que volver a subir nuevos tipos de interés, donde vamos a ver nuevamente el bono norteamericano marcando nuevos máximos y donde vamos a ver la renta variable sufrir nuevamente. Y es que como decía, la situación entre Palestina e Israel, hoy tenemos un nuevo episodio después de ese ataque indiscriminado y criminal del ejército israelí atacando un hospital palestino en la franja de Gaza donde han muerto al menos ya y contabilizados 500 víctimas. En fin, ¿qué vamos a decir? Curiosamente las autoridades israelíes dicen que no han sido ellos, que eso ha sido jamás, que se habría equivocado a la hora de lanzar sus cohetas y en vez de lanzarlo al territorio israelí habrían impactado contra el hospital. Un hospital que curiosamente Israel lleva varios días había estado amenazando con atacar este hospital si no lo abandonaba. Incluso ayer, horas antes de producirse el ataque, ese ataque indiscriminado y criminal por parte de Israel, ese hospital palestino, recuerdo que a través del canal Yashira se estaban emitiendo imágenes donde en directo, donde se veían precisamente este hospital, donde estaba pues rodeado de diferentes ambulancias con sus luces encendidas, sus sirenas encendidas para advertir al ejército israelí, ojo que estamos aquí, que no lo hemos abandonado, no ataquéis, que estamos aquí, que estamos aquí. Bueno, no ha servido de nada. Hora después se producía el indiscriminado, criminal y genocida ataque a un hospital. Insisto, de momento más de 500 fallecidos. Esta situación ha provocado que el petróleo repunte más de un 2%, donde el ministro de Asuntos Exteriores, que se reunía con su homólogo iraní, le ha dicho que apoya totalmente a la causa palestina. Ya no es una cuestión de que Irán, aliado tradicional palestina, los apoye, sino que Arabia Saudí, un aliado histórico de Estados Unidos hasta la llegada de Joe Biden, donde la situación cambia radicalmente. Y no hay que olvidar que incluso Arabia Saudí, el 1 de enero de 2024, entrará a formar parte de los BRIC, con lo cual, pues en una situación que hemos visto un giro importantísimo, se sitúa no del lado de Estados Unidos, no del lado de Israel, que habíamos visto ciertos contactos que parecían que países árabes podían aceptar como un igual a Israel, sino que incluso Arabia Saudí ha dicho a sus ciudadanos en el Líbano que lo abandonen, porque el conflicto puede ir más allá de simplemente la Franja de Gaza. Y obviamente la llegada, unos días atrás, de uno de los mayores portaaviones de Estados Unidos, junto con su flota de escolta, más la llegada o el envío de otros barcos británicos de la Royal Navy hacia Israel, nos indican que aquello no es para acabar simplemente con un grupo terrorista que se hace llamar Hamas. Jamás, que no hay que olvidarlo, que tiene un brazo. Son los que gobiernan en la Franja de Gaza democráticamente, aunque eso sí, tiene un brazo armado, que es el que ha cometido también ese crimen que se llevó a cabo el día 7 de octubre. Las cosas también tenemos que decirlas como son. Fue un ataque criminal realizado por Hamas. Y bueno, pues estamos viendo a cuál de los dos, si Hamas o Israel a cuál de los dos, pues en ese empeño de acabar el uno con el otro, comete las mayores atrocidades, ¿no? De hecho, hoy mismo, pues incluso noticia Europa Press de hoy, 18 de octubre, noticia publicada a las 3.50 de hoy, hora española. Fijaros, Estados Unidos vete una resolución del Consejo de Seguridad para entregar ayuda humanitaria. Este es el país que alardea de ser la mayor democracia del mundo, ¿no? El charity de los países que no tienen, que no tienen, pues, digamos, un valedor que los apoye, que los proteja, ¿no? Bueno, en fin, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a pasar ya, eso sí, a lo que te gusta. Vamos a ver a CELONMITAL, como he dicho, y CELNE, vamos a verlo entre espacios temporales distintos, mensual, semanal y diario. Bueno, aquí tenemos a CELONMITAL, gráfico histórico mensual, ajustado a dividendos. Todos los gráficos que voy a ver son ajustados a dividendos, son gráficos total retard, que incluyen dividendos, split, contra split, ampliación de capital, y vemos cómo hoy caía, pues, un tren o 25%, hasta los 21 o 25 euros, ¿no? Insisto, esto es un gráfico mensual de CELONMITAL. Bueno, pues, estamos viendo esta caída importante. Habíamos tenido un apoyo, un apoyo en la zona de 23, 37, que parecía respetarse, pero ya este mes de octubre estamos viendo cómo se lo están llevando. De hecho, lo que tenemos aquí, tenemos un pequeño rango lateral entre los 19, 30, zona de soporte, y por arriba estaremos hablando de los 30 euros. Si os fijáis, fijaros cómo desde 2012 estamos dentro de un rango lateral que va desde la zona 5, 90, zona de soporte, ahí lo tenemos, mínimo 2016, mínimo 2020, insisto, ajustado a dividendo, y cómo tenemos por arriba esa zona de los 30 euros como zona de resistencia, diferentes ataques, como estáis viendo, desde el año 2012, ¿no? Con lo cual estamos en un rango lateral mucho más amplio, y ahora mismo estamos viendo cómo de 2021 estamos en ese rango 6, 19, 30, 30 euros. Vamos a ver, ya que la primera señal de alarma viene con la caída de esa zona de los 23, 37, o 23, 30, si queréis para un número redondo, donde estamos viendo cómo se está aproximando peligrosamente hacia la zona de soporte de ese rango lateral que estamos teniendo, insisto, de 2021, y que podría provocar con una caída, una ruptura, lo cual puede acrecentar aún mayor esa situación nefasta para Barcelona y tal, y que veamos caída más importante. Si nos vamos a gráfico semanal, vemos ese movimiento de 2021 que está también dentro de un rango lateral, como pueden observar, entre los 20, 10, zona de soporte, y por arriba estaríamos hablando de los 30, 65, con una pequeña dilatación alcista que tenemos aquí. Gráfico semanal, hemos perdido una zona intermedia, la zona de los 24 euros unas semanas atrás, de momento vemos ahí cómo va camino de su tercer cierre semanal en negativo, que puede ocurrir cualquier cosa, todavía quedan dos días por delante, pero tenemos que tener en cuenta que la situación que estamos ahora viviendo en Oriente Medio puede desencadenar un auténtico tsunami bajista. De momento vemos cómo se acerca peligrosamente a esa zona de 20 euros, cuya ruptura provocaría evidentemente una proyección bajista bastante importante, ya que podríamos ir a buscar en torno a los niveles, pero insisto, haría falta una confirmación en este gráfico semanal, necesitaremos un cierre semanal por debajo de 20 euros, y nos podría llevar un objetivo 13, 15 euros por acción, ese sería el objetivo teórico por ruptura de ese canal horizontal, insisto, hay que vigilar muy detenidamente, no perder esa zona de los 20 días, por debajo de los 20, si queréis algún tipo de filtro, por debajo de este mínimo que estoy señalando, es decir, los 19, 30, en cierre semanal ya sí que abrís posiciones cortas que tengan que abrirlos, y el que no, que esté largo, pues ya sabe hacia dónde puede dirigirse, por tanto, pues le va a tocar sufrir, o bien ir cerrando su posición larga, en gráfico diario, bueno, pues la verdad es que ayer martes parecía que podía haber alguna posibilidad, de hecho lo primero que estamos viendo es como desde marzo de este año está dentro de un canal bajista, diferentes toques por arriba, daros cuenta como también tenemos toque 1, toque 2 esta semana pasada, justamente la jornada del viernes, donde se frenó, y donde esta semana luna y martes a intentar rebote, de hecho vemos como ayer martes tenemos aquí una pauta de martillo, apoyada en el soporte del canal, apoyada en el soporte horizontal, donde aquí también tenemos justamente los mínimos del mes de noviembre de 2022, y donde finalmente se disparó a Larza, bueno, era una posibilidad, desgraciadamente, pues la situación que estamos viendo en Oriente Medio, y ese ataque indiscriminado y criminal contra un hospital en la franja de Gaza, pues ha terminado desembocando con la ruptura del soporte del canal bajista, con la ruptura del soporte horizontal, hasta esa zona 21-25, y que pone el punto de mira en una mayor caída, buscando la zona de soporte de los 19-28, de momento podríamos abrir posiciones cortas, todo lo que no sea recuperar la zona de los 22-30, en cierre diario, yo mantendría en posición corta, así que vamos a ver lo que ocurre, porque situación es bastante nefasta, de hecho incluso para aquellos que queréis operar un poco tendencialmente, el stock low lo podréis vincular a no perder los 23-55 euros. Nos vamos con CELNES, bueno, CELNES lo tenemos aquí en gráfico mensual, fijaros que con ArcelorMittal, me voy a meter antes de nada, ¿sabéis cuál es la recomendación de consenso a ArcelorMittal? Gráfico semanal para ver lo mejor, es comprar, y fijaros dónde está, un rango lateral, llevamos ahí desde 2021 este rango, pero es que si me voy a largo plazo, estamos inmersos desde 2012 en ese otro rango lateral, mucho más amplio. En fin, ¿qué vamos a hacerle? Una cosa son las recomendaciones, recomendaciones por análisis fundamental, unas veces son acertadas, otras veces son acertadas, igual que el análisis técnico, ¿no? Tampoco vamos a decir que el análisis técnico es el santo gría, también pues evidentemente tiene sus errores, aunque muchas veces los errores hay que achacárselos más al analista que analiza dicho valor, ¿no? Más que el análisis técnico en sí. Bien, vamos, estamos viendo aquí gráfico mensual de CELNES, donde lo vemos como cerraba hoy con una caída de un 2.74% hasta los 28.70, vemos en el gráfico mensual cómo estamos ya atacando zonas de soporte, es que aquí también tenemos un rango lateral, como estáis observando en este gráfico mensual, donde pues desde 2022 estamos en un rango que va desde la zona de los 28.75 a los 39 euros, ese es el rango lateral que tenemos, aunque como podéis apreciar tenemos un rango aún mucho mayor que va desde la zona 28.75 a la zona 52.46 con una dilatación que tuvimos aquí, como podéis observar en el gráfico, ¿no? De momento vamos a ver si eso no se produce la ruptura, un cierre mensual, aunque todavía nos queda por delante, todavía nos quedaremos días por delante antes de cerrar este mes, pero si perdemos esa zona de los 28.75 empezamos a perder sobre todo la zona 28 euros en cierre mensual, objetivo, primer objetivo 21.16, que es el objetivo teórico de este rango lateral, y luego tendríamos otro, podríamos cerrar parte de la posición en los 21.16 si abrimos posiciones cortas, para aquellos que abran posiciones cortas, obviamente, utilizando seguramente derivados sobre acciones, y un objetivo más ambicioso, los 15.76, que sería el objetivo de rango lateral más amplio. Nos vamos con CELNES en gráfico semanal, gráfico semanal ya está moviendo ese ataque, ahí lo tenemos, a ese ataque ahora mismo, esa zona 28.75, donde un cierre semanal, insisto, y si puede ser, por ejemplo, por debajo de 28, el cierre semanal de esta semana, vamos a ver lo que ocurre, si tuviéramos un cierre semanal por debajo de 28, este viernes cerramos por debajo de 28 euros, podríamos abrir posiciones cortas, objetivo 20.97, ahí tenemos ese rango lateral muy bonito, como estáis viendo, comprendiendo la zona 28.75, 39.40. Vamos a ver por qué estamos atacando, atacando, como estáis viendo, y vamos a ver por qué esa ruptura podría producirse esta misma semana. Insisto, yo como filtro lo 28, pero no obstante, si cerramos simplemente el cierre semanal por debajo de 28.75, aunque sea 28.70, 28.60, pues bueno, pues abre, o 28.50, 28.40, podéis abrir. No obstante, un poco como filtro, para evitar que sea simplemente una dilatación, si el cierre semanal es por debajo de 28, pues ahí nos aseguramos un poquito mejor a la hora de intentar abrir posiciones cortas para aquellos que utilicen derivados sobre acciones, para intentar aprovecharse de un nuevo tramo bajista de CELNES. En gráfico diario, podemos observar como el rebote que se había iniciado semana atrás, se detuvo en la zona de 31 euros, parecía, algunos ya empezaban a hablar de la posibilidad de un doble suelo, bueno, pero vemos como hoy nuevamente, pues caída brutal, como está moviendo nuevamente y buscando, buscando, ahí están los 28 euros, es decir, si perdemos 28 euros, ya tenemos que tener muy en cuenta que, retorno al gráfico semanal, empezamos con objetivo 20.97, si el cierre mensual de octubre, ya empezamos a verlo por debajo de esa zona, de los 28.75, 28 euros, primer objetivo 21.16 del pequeño y 15.76 del más amplio. Situación como estamos viendo, tanto en el caso de CELNES como en el caso de ArcelorMittal, que obviamente, pues se están jugueteando con zona de soporte, veremos a ver, porque posiblemente si el IBEX 35 no aguanta a los 9.200 puntos, vamos a ver cómo tanto CELNES como ArcelorMittal van literalmente a desplomarse y a empezar a emitir ya señales de apertura de posiciones cortas. Así que esto ha sido todo, un abrazo muy fuerte y nos vemos en un próximo vídeo. Chao.